Muy buenos días, chicas. ¿Cómo están? Hoy es martes 9 de agosto. ¡Yesss! Hoy estoy celebrando, yes. Hoy estoy celebrando el día de mis seis meses como paciente bariátrica y estoy súper feliz, feliz, feliz de todo, de todos estos seis meses que Dios me ha permitido, ¿verdad? Después de una cirugía, ver mi recuperación, ver todo lo positivo que me ha ido. Así que hoy estoy de celebración. Hoy celebro seis meses en que volví a nacer. Cuando miro fotos de... Cuando miro fotos de ese antes, de ese día de la cirugía, digo, wow, verdaderamente ha sido un camino largo, difícil, pero ha valido la pena. Yo paso por aquí a saludarles, mis amores, porque en el día de ayer el teléfono me estaba pidiendo un respaldo y cada vez que empezaba a grabar se me tumbaba el video, no me dejaba grabar. Así que no recuerdo cuándo fue la última vez. Yo creo que fue cuando yo estaba recogiendo las ropas y todo eso. Le estaba contando de ese suéter amarillo. Y después de ahí no recuerdo más nada. Me fui para spinning. Creo que en el camino le grabé algo, no recuerdo. Así que esos clips los voy a poner por ahí. Y ya ayer después de la tarde no pude grabarles más nada. Así que durante la noche dejé el teléfono haciéndose el respaldo. Y ya esta mañana, por lo que veo, pues me está dejando grabar. Estoy bien feliz también porque me llegó mi tag. Así que este tag que tengo aquí tiene mi nombre donde dice también que soy paciente bariátrica. Estuve viendo en algunos grupos de Facebook y muchos de las personas que estaban ahí estaban recomendando el utilizar este ID porque nosotros los pacientes bariátricos, si tenemos algún accidente, si tenemos alguna emergencia en donde nosotros pues estamos inconscientes, deben saber que somos pacientes bariátricos en caso de que nos tengan que entubar y todo. Recuérdense que ya nuestro estómago no es muy grande. Así que es bueno que ellos sepan de que tenemos esa cirugía. Y por eso y por otras cosas más, ¿verdad? Ya que sí somos pacientes que no podemos utilizar ciertos medicamentos y cosas así. Así que esta es la pulserita. Ahí dice mi nombre donde dice que soy paciente gástrica, de manga gástrica, que no me pueden poner el tubo ciego, ¿verdad? Este de entubar, que eso es conectártelo por la nariz y todo eso. Y también que no podemos utilizar antiinflamatorio. Así que este si ustedes les interesa, yo voy a dejar el link ahí abajito en Amazon, ¿verdad? Donde yo lo fui, lo ordené, me llegó súper rápido. Yo prácticamente creo que lo ordené el viernes y ya ayer ya estaba en la puerta de mi casa y no utilicé Amazon Prime, sino que utilicé regular, la tienda de Amazon regular. Así que eso es todo lo que les tengo que compartir. En el día de anoche no estuve durmiendo nada, pero nada, nada al extremo que tuve que poner música de relajación, instrumental para dormir. Después la cambié para música de lluvia con pantalla negra. Bueno, de todo, de todo. Y prácticamente recuerdo que me acosté de 4 a 5 de la mañana y volví, me levanté para ir al baño y ya recuerdo todas las horas que me estuve levantando a cada rato dando vueltas en la cama. Así que posiblemente voy, cuando salga de trabajar, voy directamente a dormir un rato porque a las 4 y media tengo que ir al gimnasio. Así que eso es todo lo que quería compartirles por acá. Espero que tengan un bonito día, que la pasen bien. Feliz martes. Hoy para mí es el primer día de la semana después de un día libre. Así que les deseo un feliz día y Dios me las bendiga. Y chicos, ¿cómo están? Por acá son las 4 y 21 de la tarde. Saliendo del trabajo no pude pasar por aquí y saludarlas. Pensé que el teléfono iba a seguir dándome problemas, pero gracias a Dios no me ha dado más problemas. Así que si he seguido grabando ha sido por eso. Ya en el día de hoy, cuando llegué a la casa, me puse a editar un videíto. Ya se los tengo en YouTube. Estoy esperando que me lo autoricen con la música y todo para que lo vayan a ver. Espero que se disfruten esa recetita. Esa receta que verdaderamente ya se fue viral. Así que yo misma no me lo puedo creer. La puse en los Reels de Facebook y ya tiene 79 mil vistas y pico. Así que espero que esa recetita le guste y la puedan hacer. Ya voy para el gimnasio, perdón, para el trabajo. Del trabajo salí. Llegué a la casa y después que me puse a editar el videíto y todo, me quedé un rato dormida. En el día de anoche no pude dormir nada, nada. Le conté en la mañana. Así que ya el cuerpo se sentía un poco cansado. Aquí llevo mi bebida. En el día de hoy la estuve mezclando en vez de con una botella de agua. Le estuve mezclando una botella de jugo de proteína. Como si fuera un Gatorade de proteína, pero de la marca Premier. Y entonces le estuve echando el sobrecito de energizante y un chin nada más de agua para añadirle algo de proteína en la líquida aquí. En el día de hoy no me pesé. Después que me fui para el trabajo, me di cuenta que se me había olvidado pesarme en la mañana. Así que ahora voy a tener que esperar a mañana para pesarme. Me gusta siempre hacerlo los martes porque así fue que yo inicié. Y me gusta llevar un patrón de cuántas libras bajo en una semana. Pero no pasa nada por un día, ¿verdad? Ya cuando ya llegué a la casa ya había desayunado súper bien. Ya había almorzado. Salud, perdónenme, el chicle no puede faltar. Y entonces no me pude pesar. Pero ya mañana, si Dios quiere, me voy a estar pesando. Así que nada, mis amores. Yo solamente pasé por aquí a saludarles. Espero que estén bien. Posiblemente ya mañana les vaya a subir ese videíto. Y ya casi, casi nos ponemos al día. Por acá, nada de que nuevo. Tuvo un fin de semana bueno y a la vez no tan bueno. Porque prácticamente el sábado, después que salí de spinning, me fui a comer con mi amiga. Después de ahí, el domingo, ya me fui para la casa. Prácticamente tuve todo el domingo después que salimos, me fui para la casa. Pero el sábado en la noche, sí, después que había salido con mi amiga, me fui con mi esposo a comer. Y ya después llegué con ganas de hacer ejercicio, pero no pude salir a hacer ejercicio. Así que en el día de ayer, el fin de semana, me fui prácticamente en blanco. Así que ya hoy, ayer volvimos de nuevo a la normalidad. Y este, ahora hasta el jueves, a ver qué pasa. Así que nada, mis amores, yo espero verlas después. Si no les grabo hoy más a la nochecita, les dejo entonces por ahí el saludito de por la mañana. Y si no, nos vemos en un siguiente clip porque tengo, como siempre, el teléfono aquí al frente. Y el sol está tan caliente que se me está calentando. Así que yo las veo luego y les dejo saber cómo me fue en el gimnasio. Dios me las bendiga. Muy buenos días, chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 10 de agosto. Perdonen que estoy aquí sentadita. Tengo las manos sucias porque estoy desayunando. Son las 8 y 11 de la mañana. No he podido salir todavía para el trabajo porque está cayendo un sendo aguacero. Así que mi esposito me preparó desayuno y estoy aquí desayunando en lo que el agua se va. En lo que el agua se va. Tengo mi cafecito. Ustedes saben, hoy me estoy comiendo un sándwich de pan ese quien. No tiene mantequilla ni nada, ¿verdad, pa? No tiene nada de mantequilla, no tiene nada, tiene huevo, tiene queso blanco y, ¿qué es esto para mortadella? ¿Qué se llama eso? Y salami. Eso es lo que tiene. Así que, este, hoy me estoy comiendo ese sándwichito. Posiblemente me va a caber la primera parte, la primera mitad que me estoy comiendo. Y la otra la voy a dejar y voy a reposar y entonces me comeré la otra. Así que quise por aquí a saludarla porque me acordé que no había podido pasar a saludarle. Así que vamos a ver si nos quedamos aquí durmiendo o nos vamos a trabajar. Voy a esperar un rato a ver qué pasa. Si veo que ya ha pasado demasiadas horas, entonces nos vamos para la camita. Les dejaré saber por aquí que nuevas noticias entonces tendré. Nos vemos entonces luego. Bye. Bueno, chicas, así está el día para acá. Miren cómo están. Está súper rico y, por lo que yo veo, no promete que va a escampar rápido. Así que vamos a ver si decido quedarme aquí durmiendo o irme a trabajar. Miren para allá qué rico. Siempre he deseado meterme debajo del agua, pero no nos podemos enfermar. Está tronando, está bien rico, bien rico de ver el clima como para dormir. Así que vamos a ver qué decido hacer. Buenos días, buenos días, mis hermosas. ¿Cómo están? Son las 9 y 12 de la mañana. Apenas a esta hora, una hora después, yo voy para mi trabajo. Para acá el día está lluvioso, incluso enviaron una alarma de esas de emergencia, de inundaciones repentinas, aunque se espera que bastante agua a las 12 del mediodía haya. Así que yo espero que, verdad, yo pueda llegar a mi trabajo, pero también pueda salir y regresar a mi casa. En el día de hoy, pues lo que estuve haciendo durante la mañana, esperando este tiempo que está lluvioso, disculpen, todavía sigo bebiéndome mi cafecito, tengo mi desayuno todavía apenas a mitad. Y lo que hice es, como tenía que entregar un trabajito para hoy, me puse a adelantarlo y en la tarde cuando regrese tengo que hacer unas t-shirts para el sábado. Así que espero que pueda cumplir con todo porque hoy es día de spinning y también hoy es día de spinning y después de ahí, pues a trabajar para la casa. Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. En el día de ayer yo estuve cumpliendo mis seis meses de operada. Ayer le estuve comentando, creo que le dije, no le di muchos detalles, pero estoy tan y tan feliz porque esta mañana, ayer yo no me estuve pesando, pero hoy me pesé y rebajé dos libritas más. Así que estoy bien contenta, porque después de tres semanas, esa balanza se había quedado en el mismo lugar. Esa balanza no había quien bajara, quien la bajara, quien la bajara. Y entonces me estuve pesando y ya bajé esas dos libritas. Así que cada día estoy más cerca de estar en las 199 y estoy feliz por eso. Estoy feliz por eso. Así que verdad, no me di por vencida a pesar de que estas tres semanas fueron intensas, fueron largas. Dije, bueno, estoy haciendo las cosas bien, no me estoy portando mal. De vez en cuando yo no les digo porque de verdad que tengo una lucha con los Doritos, porque a mi esposo le encantan mucho los Doritos. Y cada vez que vamos a Walmart, a veces se compra un Dorito y yo me doy el picotón como los pollitos. Pero como siempre le digo, verdad, después que no creamos un hábito de los malos alimentos, está bien. Está permitido que podamos probar. Lo importante es verdad que no vayamos a sustituir una comida o algo más saludable por una bolsa de Doritos. Así que de vez en cuando yo les confieso que yo me como mi Doritos y no es todo el tiempo porque trato de cuidarme mucho lo que son las sal. Porque obviamente uno de mis problemas principales cuando me sometieron a la cirugía bariátrica era por problemas de la presión. Así que ya yo no estoy bebiendo medicamentos para la presión. Y es bien importante, verdad, que yo mantenga esa presión en su nivel. Que yo no haga mucho desarreglo para mantenerme así. Hoy parezco una loca. Hoy no, el pelo hoy no quiere coger forma de ningún lado, ni de aquí ni de allá. Hoy está rebelde como el día. Así que yo no voy a pelear mucho con él porque a pesar de que tengo los rizos, miren, ustedes se van a dar cuenta que ya casi yo no tengo mucho cabello. Les había comentado en videos anteriores de que ya estaba sintiendo que el pelo no se me estaba cayendo tanto. Pero en el día de anoche me estuve lavando el pelo y cuando yo no uso ningún peine, yo no uso nada para desenredarme el pelo. Ni siquiera uso cepillo, a menos que no sea que me vaya a hacer un lambío, como nosotros le llamamos. No sé cómo ustedes le dicen, que verdad, que no lo echamos trito para atrás. Y casi nunca yo me peino así. Así que yo siempre utilizo mis manos para desenredarme, ya sea cuando me lo estoy lavando o aún así cuando me lo estoy mojando un poquito y abrirme un poco los rizos. Y ayer cuando me estaba bañando, me di cuenta que me desenredé con los dedos y se me vino un bollo bastante grande de pelo. Así que pegué a gritar y le dije a mi esposo, pa, mira esto, yo que creía que el pelo ya no se me iba a dejar caer. Pero bueno, esto seguimos en proceso, apenas llevamos seis meses. Posiblemente ya creo que estoy un poco más convencida de cortármelo un poco. Voy a estar esperando que llegue una amiga mía que llega en estos días aquí a la ciudad. Y la otra vez ella me lo estuvo recortando, que fue para la boda, para una boda que tuve. Y el pelo, me sentí que me crecí un poco más rápido. Yo todavía llevaba un mes nada más de operada. Y este, entonces, ella me lo... ¡Ay, Dios mío! Entonces, disculpen porque acabo de abostezar, porque el día está bueno más que para eso, para dormir. Y entonces, ella me lo estuvo cortando y yo siento, ¿verdad? Que el pelo después que ella me lo cortó, me cogió fuerza. Así que voy a esperar que ella llegue, que se acomode, porque va a estar viviendo acá. Que ella se acomode y a ver si un día puede sacar durante la próxima semana. A ver si puede sacarlo un día para que me lo recorte. Así que yo creo que ya le voy a decir adiós al pelo largo. Ni tan largo, porque créanme que esto no es nada a lo que yo estaba acostumbrada. De igual forma, ya viene el frío. Ya próximamente viene el frío por ahí. Ya viene el otoño. Y para este tiempo de otoño, a mí siempre me gusta tener el pelo seco. Así que vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a esperar que se vayan los días de calor. Para luego seguir la próxima temporada que nos espera. Y yo espero, ¿verdad? Que de aquí a allá cuando llegue el frío, ya este pelo haya cogido fuerza. Y no vaya a parecer un honguito. Estoy aquí todavía en el carro porque ahora empezó a llovinar de nuevo. Y tengo muchos motetes para bajarme. Así que déjame ver cómo lo hago sin mojarme mucho. Porque... Ay, discúlpenme, de verdad. Porque comenzó de nuevo a llovinar. Así que nada, mis amores. Nos vemos luego. Hoy a la una de la tarde se va a subir otro videíto. Y poco a poco nos estamos poniendo al día. O sea, el teléfono me estaba dando muchos problemas. Que ayer tuve que borrar fotos, videos, todo eso que se acumula en WhatsApp. Y tuve que eliminar bastantes cosas. Así que quiero ir poniéndome al día con los videos. Así rápido que los termino. Los edito. Los trato de subir a YouTube. Y asimismo, dejar que YouTube los procese. Los procese. Y borrarlos de mi galería. Porque yo hago diferentes contenidos. Yo hago para YouTube. Yo hago Reels. Para Facebook. Yo hago videos para Facebook. También hago para TikTok. También hago para mi página de negocio. Y tengo muchas cosas diferentes. Este material distribuido. ¿Verdad? Este. De contenido. Y se me acumula mucho. Se me acumula mucho. Así que este. Nada, mis amores. Eso era todo lo que les quería decir. Yo espero verlas luego. Espero que a la una de la tarde. Yo pueda salir de aquí. Porque con esta lluvia. No se sabe qué va a pasar. Si a las doce van a haber inundaciones. Si no va a haber inundaciones. Así que yo les contaré. Cómo nos va por este lado acá. Yo espero que ustedes tengan un feliz miércoles. Y nos vemos entonces a la tarde. Dios me las bendiga. Buenas tardes, mis amores. Yo pasando por aquí. Después de muchas horas. Totalmente el clima diferente. A como le dejamos esta mañana. Ya voy camino para mi casa. Salí de trabajar. Vine a Walmart a comprar unas cositas. Ya son las 3 de la tarde. Y yo voy para spinning a las 4. O sea que el día de hoy. Ya se me complicó. Se supone. Que vaya a cocinar. No sé qué le voy a hacer allí ligero. A mis hijos. Porque pues ya. Ya voy para la clase de spinning. Estaba comprando unos suéter. Para unos t-shirts que tengo que hacer. Y lo compré aquí en Walmart. Y entonces. Como ustedes saben. Estuve entrando un poquito más tarde. Así que para reponer todo ese tiempo. He perdido. Pues salgo más tarde. Y así pues ya no tengo que quedarme mañana a otra hora. Sino que repuse todo en el mismo día. Entonces. Lo que le iba diciendo. Es que ya voy camino para mi casa. Tengo que cocinar. No sé que vaya a cocinar. Porque como les he dicho. Mi hijo menor trabaja. Y entra a las 8 de la noche. Eso que tengo que dejar comida. Para que entonces él pueda comer. Antes de irse a trabajar. Y para que se lleve para el trabajo también. Y entonces. Pues eso me está atrasando ahora mismo. Pero anyway. Voy a ver qué puedo hacer allí. Este. Después que salga de spinning. Tengo un compromiso para un ensayo. Y. Este. Ya. Ya se me complicó. Todo. Entonces la tarde. Pero anyway. Solamente quería pasar por aquí. A saludarla. Ya hoy se subió un videíto. Ya entonces. Este. En la noche voy a seguir editando. Otro video. Y poco a poco. Ponernos al día. Mis amores. Voy a tratar. De lo más que pueda. Eh. Compartirle por aquí. Mi experiencia. Como les digo. ¿Verdad? Eh. Quiero que quede guardado. Toda mi experiencia. Y. Quiero. Aunque sea. Un blog. Así. Normal. Algo. Más de lo mismo. Como quiera. Yo quiero seguir guardando. Esas experiencias. Para cuando pasó. Un tiempo. Yo pueda verlas. Y poder. Volver atrás. Créanme. Créanme que se siente una satisfacción. Tan y tan linda. El tour. Ver. Fotos. Yo misma. Inclusiva. Muchas veces. He visto. El. El video. De. Mi cirugía. De cuando me llevaron. De como yo llegué aquí. Que prácticamente. No podía caminar. Me faltaba el aire. Y. Y veo ese video. Y todavía digo. Wow. Lo que fue tan difícil. Que fueron semanas. Tan y tan difícil. Todo el proceso. La ansiedad. Que me causó. Cuando. Cuando estaba esperando. Esa llamada. Así que verdaderamente. Ver todos esos videos. Me llenan. Tanto de alegría. Y de una vez. De nostalgia. Porque. Ahora. Que verdad. Veo que lo estoy logrando. Que he bajado tanto de peso. Miro hacia atrás. Y yo digo. Dios mío. Yo. Realmente. No me había dado cuenta. De. De tan obesa. Que estaba. Yo misma. Estaba matando. Mi salud. Mi cuerpo. Y. Wow. Uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta. Inclusive. Yo he tenido la experiencia. Que he hablado con amistades. Y le enseño a fotos. Delante de él. Y me dicen. Muchas de ellas. Wow. Luli. De verdad. Que ni se te notaba. Porque nos hemos acostumbrado. A verte gordita. Desde que te conocemos. Te hemos conocido. Así. Un poco llenita. Y realmente. Que tú sigues aumentando. 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 Y no te vas dando cuenta. Y obviamente. Uno sabe. Que uno está obeso. Por cómo se siente. Por el cansancio. Uno sabe. Uno sabe. Pero realmente. No se encuentra con la realidad. Y ver todos estos videos. Para mí. Realmente. Me ha ayudado mucho. Así que. Mientras pueda. Voy a seguir compartiendo. Mi experiencia. Porque yo sé. Que a lo mejor. Quizás. No ahora. A lo mejor. No en unos meses. Pero yo sé. Que alguien. Va a poder ver estos videos. Y le va a poder ayudar. Así que. Si llegaste. Hasta aquí. De casualidad. Este canal. Te pido. Que vayas. A mis videos anteriores. Para que puedas. Conocer todo el proceso. Todo lo que he pasado. Hasta este video. Son seis meses. Que cumplí. Prácticamente. El día a día. Ayer. Y me siento. Muy bien. Muy bien. De salud. Me siento. Físicamente. Me siento bien. Emocionalmente. De todo. Me siento súper bien. Es un cambio total. Es como si tú. Estuvieras caminando. En el cuerpo. De otra persona. Así que. Lo único. Que siempre. Como les digo. Tenemos que trabajar. Con nuestra mente. Con nuestros pensamientos. Vienen días buenos. Vienen días malos. Pero lo importante. Es. Mantenernos. Enfocadas. En nuestra meta. Así que. Traigo aquí. Los t-shirts. Traigo mi almuerzo. Porque en el día de hoy. Me lo estuve llevando. Y no pude. Este. Comer nada. Eh. Solamente. Tenía una avena. Una overnight oat. Que había preparado. Días anteriores. Y este. Me. Me había. Sob. Yo me había comido. El martes. Y entonces. Me había sobrado. Un poquito. Y la había dejado. En la oficina. Y me la estuve comiendo. Hoy. Me terminé. En mi media amistad. De sándwiches. Que prácticamente. Ese fue. En mi desayuno. Mi almuerzo. Fue la mitad. De esa avena. Que me quedó. Y. Ya tengo. Mi botellita de agua. Donde me llevo. Mi. Mi este. Mi cafecito. Lo estuve lavando. Le eché y hielo. En la oficina. Y me voy a terminar. De beber. Esta agua. Que es. Desde por la mañana. Que no me había podido terminar. Porque me bebí. Mi suplemento. Así que. Ahora voy a preparar. Todo lo que me tengo que llevar. Para spinning. Me voy a preparar. Para entonces. Irnos. Yo las veo luego. Y las saludo. Más tarde. Dios me las bendiga. Hola. Hola. Mis amores. ¿Cómo están? Ya vamos. Para spinning. Son las 3 y 46. Me estoy comiendo. Unas almendritas. Hoy estuve preparando. Mi juguito. De esta forma. Le estuve echando. Fresa. Le estuve echando. Blueberry. Raspberry. Y. Este es el que me sobró. De ayer. Me sobró. Bien poquitito. Bien poquitito. Yo lo que hice fue. Este. Le puse. Un poco más de agua. Y hielo. Y este está preparado. Con. La. El jugo de proteína. De premier. Que yo utilizo. Que lo tengo ahí. Y. Desde que me operaron. Y nunca. Lo. Lo he querido usar. Porque. Me sabe. Demasiado. Dulce. Todavía. Y hay días. Como que. Me lo puedo beber. Bien frío. Porque sabía. Jugo de fruit punch. Y hay días. Como que. Me lo. Como que. Lo puedo tolerar. Pero hay días que no. Hoy es un día de esos. Que verdaderamente. No lo puedo tolerar. Ayer también lo intenté. Es demasiado dulce. Así que lo quise mezclar de esta forma. Y. Este. El celcius. Obviamente. Que es el mismo que me sobró. Que hoy. Espero no. No tener que utilizar. Este. No necesito. Tanta energía. Me siento bastante bien. No me siento muy cansada. Y. También siento que como. Cuando me lo bebo bien. En la tarde. Todavía voy a. Al spinning. O al gimnasio. Y cuando llego a la casa. Tengo demasiada energía. Y. No me quiero acostar tarde. Para poder descansar. Así que eso es lo que hicimos. Cuando llegué a la casa. Rapidito. Cuando me puse. A cocinar. Me dio tiempo. Solamente para la mistura. No pude hacer el arroz. Dejé la cocina. Toda limpia. Para cuando entonces. Salga unos minutitos. Después de spinning. Este. Tengo un ensayo. A las 5 y 30. Vení rapidito. Aquí a la casa. Poder. Hacer el arroz. Como va a ser el arroz blanco. Va a estar rápido. Y. Irme para el ensayo. Y regresar. Entonces. A la noche. Para poderme. Para poder. Empezar a hacer las t-shirts. Porque necesito. Hacer ese trabajo. Antes del sábado. Así que nada. Mis amores. Eso era todo. Lo que les quería. Dejar por aquí. Saludarla. Les dejo saber. Cómo me ven spinning. Hoy. Dios me las bendiga. Bueno chicas. Ya llegué aquí. A la casa. Son apenas las 5 y 8. Vine a hacer un poquito de arroz. Porque me tengo que ir. Para. Para un ensayo. Como les dije. La clase estuvo buenísima. Mira como tengo el pelo. Parezco una loca. Así que llegué aquí a la casa. Y ahora. Voy a estar cocinando. Porque. Como les dije. Este. Mi hijo va a ir a trabajar. Ella había dejado. La. La mixtura aquí. Y entonces. Ahora. Lo que voy a hacer. Voy a ver si me. Bebo un cafecito. Porque tengo hambre. Ya que. Lo único. Que me estuve comiendo. Antes de irme. Fue. Fue. Las. Las almendras. Y ya tengo hambre. Así que nada. Por aquí voy a estar. Nos vemos luego. Buenos días. Llegué a mi casa. A eso de las 8. Y 30. A casi las 9. Llegué. Me di un baño. Rápido. Me comí. Este. Unos pedacitos. De salami. Con un quesito. Y unas galletitas. Integral. Me hice un café descafeinado. Y eso fue lo que estuve. En el día de ayer. Comiendo. Porque verdaderamente. Ayer. Fue un día. Muy ajorado. Así que. Llegué. Me di un baño. Y cuando mi esposo. Llegó. Ya yo estaba. En cama. Porque verdaderamente. Ayer me explotó el cansancio. Ya hoy. Gracias a Dios. Nos levantamos súper bien. Vamos camino para el trabajo. Ustedes saben cómo es esto. Ya hoy es jueves. Hoy me toca ir al gimnasio. Cuando salga de trabajar. Vengo rapidito. A la casa. Tengo un zancú. Que está molestando aquí. Ya cuando salga de trabajar. Vengo rápido para la casa. Ya que a las 4 y 30. Hasta este. Me toca ir al gimnasio. Pero entonces. En ese lapso. De la 1 de la tarde. A las 4. Este. Voy a ver. Voy a casa. Adelantar algunos suetercitos. Que tengo que hacer. Para el sábado. Ya que mañana. Los tengo que entregar. Así que son 4 suéteres nada más. No. No es tanto. Pero como llevan. Diferentes colores. Pues tengo que jugar con los colores. Que color va en cada parte. Y bla bla bla. Llevo mi cafecito. Como siempre. Hoy. Este. Me llevo un desayuno diferente. Raro. Pero era lo que apetecía. Entonces. Este. Llevo. Dos lasquitas de salami. Un huevo. Dos huevitos. Dos huevitos. Por lo que veo son dos. Dos huevos. Este. Sofreídos en mantequilla. Y un poquito de aguacate. Así que. Eso es lo que llevo de desayuno hoy. Miren que rico se ve. Este. También llevo mi avena. Este. Trasnochada. Por decirlo así. ¿Verdad? En español. Aquí llevo mi avenita. Trasnochada. Esta como quiera. Yo la preparo con proteína. Yogurt. Se me olvidó echarle. Granola. Mantequilla de maní. Así que. Ayer estaba tan y tan ajorada. Que cuando llegué. Este en la noche. Eso fue lo que me puse a hacer. La avena. Entonces. Me preparé algo rápido de comer. Y saqué todos los ingredientes. Pero con la prisa. Porque me quería bañar. Para no estar hasta tarde. Se me olvidaron algunos ingredientes. Pero eso no importa. Y entonces. Tengo una sopa. De papa. Que me había sobrado. Desde antier. Y me. Me sobró un poquito. También me la voy a llevar. Y un arroz. Con quinoa. Me llevo todo eso. Yo sé que yo no me voy a comer todo. Todo. Yo sé que. Todo eso no. Verdad. No me va a dar para el día de hoy. Solamente. Pero como son cositas. Que a veces. Abro en la nevera. En casa. Y como es tanto. Pues obviamente. No voy a desperdiciar. Lo que queda. Yo lo vuelvo. Y lo guardo en la nevera. Y así. Cuando estoy en la oficina. Y me da hambre. Pues yo vuelvo. Y lo recaliento. Entonces. En casa. Yo sé que se me va a perder. Porque en casa. Todos los días. Yo cocino. Y. Y entonces. Lo voy a dejar en la nevera. Y se me va a echar a perder. Esta es la sopita. De. De la panera. Que es ese. Pues me queda la mitad. Y este bousito. También. Que es del arroz con quinoa. Que es muy poquito. Muy poquito. Así que eso es todo. Lo que llevo hoy. A ver. Entonces. Este. Por lo menos voy a desayunar. Hoy temprano. Son las 7 y 56. Voy a aprovechar ahora. El desayuno temprano. De merienda. Entonces. En el periodo de la merienda. Lo que puedo hacer. Me como un vasito de avena. Ya a la hora del almuerzo. Para ver si podemos entonces. Este. Acabar todo eso. Y quiero aumentar hoy. Este. La comida. Quiero hoy comer. Tratar de hacer las 5 comidas. Y que las 5 sean. Lo más saludable posible. Y. Ustedes saben hidratarse. Así que nada. Mis amores. Eso es todo por acá. Acá otra vez. El día está nublado. Está lluvioso. Está como tristongo. El día. Este. Y cuando está así. Verdaderamente. Como que uno. Como que le cuesta. Arrancar. Y coger fuerza. Pero bueno. Ni modo. Ayer en spinning. Me fue súper bien. Casi todas las que fueron. A spinning ayer. Son nuevas. Es esto. Yo y mis dos amigas. Las demás. Prácticamente. Es un grupo nuevo. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Llegó un momento. Que yo sentía. Que la clase. Como que no terminaba. Ay Dios mío. Perdón. Estos abostezos. Y. Pero estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Así que nos las disfrutamos muchísimo. Y pues nada. Eso es todo mis amores. Así que yo las veo en la tarde. Si no las saludo. Las saludo un poco más. A la nochecita. Dios me las bendiga. Y nos vemos luego.